Fortnite acaba de cometer el peor error de su carrera y es que nos acaba de revelar por accidente un montón de cosas que están a punto de llegar a Fortnite Y es que desafortunadamente para Epic Games hace exactamente 3 horas se acaban de filtrar todos los datos de lo que vamos a tener en las próximas actualizaciones Incluyendo la llegada de Galactus Y es que si jugaste en el capítulo número 2 seguramente recuerdas que en los archivos del juego ya teníamos este skin, este skin de Galactus Pues al parecer este skin tendría que llegar en el próximo Fortnite Mars que es prácticamente en unas semanas Y es que como sabemos la llegada de Menfisto está prácticamente confirmada gracias a este teaser que Fortnite nos lanzó Y para los que no han entendido esta pantalla de carga Pues básicamente esta pantalla de carga revela que Menfisto regresó a la vida a Durburger Y es que originalmente según la historia de Fortnite Durburger estaba completamente muerto Sin embargo gracias a Menfisto Durburger ahora mismo acaba de regresar a la vida Y ahora utiliza esta motocicleta para poder reunir más almas a su amo Básicamente Menfisto Y esta es la razón por la cual ahora mismo Durburger ya tiene un estilo un poco más malvado Pero la llegada de Menfisto o Mefisto La verdad es que no entiendo como se pronuncia exactamente porque mucha gente le dice Menfisto y otra Mefisto Y es que él está directamente conectado con la llegada de Galactus Ya que en el cómic de Silver Surfer Marvel nos reveló que Galactus es el único que puede presionar a Menfisto Para que libere almas de su inframundo Y la razón principal por lo que Galactus puede hacer esto es porque Galactus no tiene alma Lo que significa que Galactus es el único que podría vencer a Menfisto Ya que Galactus es el único que tiene la capacidad de devorar el inframundo de Menfisto Por lo que todo apuntaría a que el Dr. Doom va a utilizar a Galactus para obligar a Mefisto a que libere el alma de su madre De hecho esto que te acabo de decir se confirmaría gracias al tráiler que nosotros vimos de Día de Doom Y es que en este nuevo modo de juego Fortnite lanzó este tráiler en el cual se puede observar la cabeza de Galactus Y es que muchos de ustedes en los comentarios me dicen que Galactus simplemente está muerto Que no va a regresar a la vida Pero déjenme decirles lo siguiente Y es que esto está 100% confirmado por Marvel Básicamente en el 2022 cuando su cuerpo fue fragmentado Galactus nunca murió Él simplemente utilizó la fuerza de una grieta para cambiar a otra realidad completamente diferente Y Marvel ha confirmado en muchas ocasiones que Galactus es el único ser que nunca puede morir Y esto es algo chicos que está 100% confirmado por Marvel Y es que en los archivos del juego también se encontró que vamos a tener 6 cambios en total a la isla de Fortnite Y los hackers de Fortnite mencionan que ahora mismo tenemos 3 Y es que posiblemente uno de esos cambios sea la referencia que nosotros tenemos de Jigsaw que se encuentra en el castillo del Doctor Doom En el cual para los que no sepan básicamente vamos a tener una colaboración con Jigsaw Y vamos a poder observar su cara en una televisión antigua Y es que posiblemente todo esto esté relacionado con el regreso de Valeria Ya que también en el castillo del Doctor Doom vamos a poder encontrar varias cosas que originalmente le pertenecieron a Valeria Como por ejemplo el libro de sus investigaciones y su telescopio Y es que para los que no sepan originalmente en los cómics de Marvel El Doctor Doom tenía una novia que se llamaba Valeria Recientemente Fortnite acaba de actualizar a Valeria en secreto Y es que cuando nosotros miramos este tablero vamos a poder darnos cuenta que ahora La cara de Valeria está dibujada con unos cuernos de demonio Así que posiblemente el regreso de Valeria en Fortnite Mars es potencialmente probable Y para terminar con Fortnite Mars también vamos a tener la skin de Jason Ya que este es el otro cambio en el mapa que nosotros ya tenemos disponible Y es que también la cuenta oficial de Jason ha estado respondiendo a varios tweets que mencionan a Fortnite en este Halloween Con mensajes de Fortnite es una señal clara de que este tipo está a punto de llegar Pero definitivamente lo que más estoy esperando en este Fortnite Mars es la respuesta acerca de este bunker secreto Y es que no entiendo por qué prácticamente todos en la comunidad han estado ignorando este bunker Y de hecho me parece que es una de las cosas más importantes que vamos a tener en esta temporada Ya que esta posición de la balsa oculta secretos increíbles Y es que si nosotros venimos aquí en donde se encuentra el trono de Emma Frost Y entramos por esta habitación misteriosa Nos vamos a poder dar cuenta que aquí al parecer se encontraba Musculus Y es que podemos ver varias referencias a él como por ejemplo la M de su nombre También el plato dorado que le regaló Midas Y básicamente es su juguete favorito Y también pues obviamente aquí donde él en teoría tendría que hacer popó Que misteriosamente también está dorado Supongo que porque Midas lo tocó Es por eso que estoy seguro que lo que vamos a encontrar detrás de este bunker Va a ser algo jodidamente épico Y no entiendo por qué la comunidad de Fortnite realmente no está hablando de este bunker Es genial Estoy seguro que Fortnite nos va a sorprender con algo genial ahí dentro Déjenme en los comentarios ustedes que creen que se oculta dentro de ese bunker Para mí sus comentarios son muy importantes y los leo todos ¿Pero sabías que la comunidad de Fortnite se dio cuenta que ya tenemos el primer tráiler De este capítulo número 5 de Galactus? Y es que lo pudimos ver por prácticamente un segundo en el tráiler en el cual Yonesi cambia de realidad Y es que en esta parte de aquí se puede observar claramente la silueta de Galactus Y es que esto tiene todo el sentido del mundo Porque recordemos que después que Yonesi cambió de realidad Pasamos del capítulo OG al capítulo número 5 O como a mí me gusta llamarlo capítulo 2.5 Y tomando en cuenta las filtraciones que nosotros ya tenemos De que vamos a tener una temporada OG pero en el capítulo número 2 Pues básicamente haría mucho sentido que Galactus se encuentre ahora mismo en esta realidad Y este nuevamente esté involucrado con la destrucción de nuestra realidad Al igual que como pasó en el capítulo número 2 original Y es que definitivamente chicos tenemos que esperar para el tráiler de Fortnite Mars Y es que estoy seguro que ese tráiler nos va a revelar muchísimas preguntas que ahora mismo nos estamos haciendo Como por ejemplo ¿Qué va a pasar con Yonesi? ¿Yonesi va a morir? Y es que en los archivos del juego los hackers han confirmado que el casco del capitán Yonesi está roto De hecho también tenemos algunas filtraciones de algunas pantallas de carga En el cual también se puede observar que este escudo está roto Por lo que la comunidad de Fortnite no ha perdido el tiempo Y han empezado a teorizar de que posiblemente esté llegando el momento de que Yonesi se jubile O la otra posibilidad es que posiblemente vayamos a tener alguna batalla épica Entre Yonesi y el Dr. Doom Y es que este escudo roto es más bien una referencia a la vez en la cual el capitán América se enfrentó contra Thanos Y Thanos terminó destruyendo su escudo Y es que de hecho la guerra ahora mismo ya empezó Ya que si le prestamos atención al tráiler del día de Doom Este nuevo modo de juego Vamos a poder observar como ellos ya se encuentran peleando Y es que al parecer este modo de juego es más relevante para la historia de lo que tú crees Ahora mismo en este modo de juego vamos a poder encontrar estos artefactos extraños Que son una especie de piedras Básicamente estas piedras están directamente conectadas con la caja de Pandora Ya que al momento de recoger estas piedras Te vas a convertir automáticamente en el Dr. Doom Es por eso que cuando estás jugando en este modo de juego Y te toca ser mercenario del Dr. Doom Tu tarea se va a centrar en tratar de recolectar todos estos artefactos posibles Para que el Dr. Doom obtenga todo el poder de la caja de Pandora Pero si hablamos de modos de juego También hay un modo de juego que ahora mismo está siendo ignorado Y estoy hablando del modo de juego de recarga Y es que misteriosamente en la última actualización de Fortnite Los jugadores de Fortnite recarga Se dieron cuenta que ahora mismo en este modo de juego Tenemos el fusil mítico de la fundación Para los que no sepan quién es la fundación Es prácticamente el mejor amigo de Yonesi La Roca Y que por alguna extraña razón Su fusil ahora mismo se encuentra disponible en este modo de juego Por lo que muchos jugadores empiezan a comentar Que es potencialmente probable Que los miembros de los 7 puedan regresar próximamente Pero chicos la verdad es que yo no creo Yo creo que estos tipos ya murieron para siempre Y no hay forma de que regresen Pero algo que realmente espero que se arregle pronto Es esta extraña montaña que nosotros tenemos ahora mismo en Fortnite Y es que estoy seguro que muchos de ustedes se preguntan ¿Por qué tenemos esta montaña? Pues es simplemente un error de un trabajador de Epic Games Ya que al momento de editar el mapa de Fortnite Ellos utilizan herramientas como de creativo Y al parecer Uno de los editores del mapa No se dio cuenta y se le escapó un clic por accidente Y es por eso que ahora tenemos esa montaña rara en el mapa Lo peor es que ese no es el único error Ya que aquí vamos a poder encontrar un error similar Que nunca fue agregado Estos son fallos de los trabajadores de Fortnite Que no se dan cuenta que hacen clics por accidente Pero no se preocupen chicos Porque en teoría Fortnite tendría que arreglar estos fallos Que tenemos en el mapa Así que en la próxima actualización Yo me encargaré de venir a exactamente las mismas posiciones Para comprobar si en la actualización Arreglaron estos errores Ahora, ¿Sabías que los bots de Fortnite Tienen una ventaja que Fortnite no quiere que sepas? Y es que como sabemos Cuando entras a una partida normal de Fortnite Siempre te mete con bots Pero los jugadores de Fortnite se dieron cuenta Que los bots de Fortnite pueden utilizar la skin de Wempul Sin la máscara pero con lentes Básicamente te estaré dejando aquí una imagen Para que veas como se ve Y el problema de esto es que los jugadores se dieron cuenta Que nosotros no tenemos ninguna manera de utilizar el traje normal Pero con lentes O sea, realmente no hay forma Los únicos que pueden utilizar este estilo con lentes Son los bots de Fortnite Así que esperemos que Fortnite próximamente pueda arreglarlo Para que podamos utilizar a Wempul con lentes Pero continuamos con los problemas Porque ahora la comunidad de Fortnite se dio cuenta Que los guantes de Iron Man están demasiado rotos Y es que directamente los guantes de Iron Man Te van a permitir tener aimbot Cuando un jugador se encuentra entre los arbustos Así que si a ti te gusta campear en estos arbustos Por favor ten más cuidado La próxima vez que estés en una partida Pero si no eres un campero y eres un jugador normal No te preocupes porque también tienes que saber esto Ya que ahora mismo tenemos un error Que posiblemente te pueda costar la partida de Fortnite Y es que si tú utilizas un auto Y lo colocas exactamente en la posición En la que una nave de Iron Man está a punto de aterrizar Básicamente lo único que vas a lograr Es hacer un error extraño Que te terminará teletransportando debajo de la tierra Y obviamente en ese momento estarás eliminado Esto también pasa si estaciones un coche Y luego que la nave aterriza Intentas subirte a ese coche que dejaste estacionado Puedes hermano ten cuidado porque también eso te va a matar Así que mejor ni te acerques a los coches A las naves de Iron Man Y es que tenemos que ser honestos Una de las mejores skins que ha salido de la serie de íconos Es la del Rubius Y de hecho esta skin tiene un montón de secretos Que estoy seguro que no conozcas Por cierto espero que te hayas comprado La skin del Rubius con Bugs con 3X Y lo siento chicos pero nunca les voy a decir Que significan las 3X Ya dejen de preguntarme por favor Pero bueno básicamente en este skin Vamos a tener un montón de referencias a la última realidad Como por ejemplo en la mochila de Wilson Vamos a poder observar a los cubos Kevin Y también en el brazo del Rubius Vamos a poder ver un tatuaje de la última realidad Y que de hecho en su pantalla de carga Se puede observar a el Rubius Utilizando los poderes de un cubo Y es que estas referencias han hecho Que la comunidad de Fortnite Empiece a sacar algunas teorías De que posiblemente los cubos Y la última realidad Quizá vayan a regresar a la isla de Fortnite Y hermanos la verdad es que esto ya me parece Un poco salido de las manos ok Este capítulo definitivamente ha sido muy loco Tuvimos referencias desde Godzilla Galactus vivo La última realidad Y no me quiero imaginar Que otras cosas más están a punto de venir Y es que si hablamos de la historia de Fortnite Ya se acaba de confirmar La próxima skin del club de Fortnite El cual luce prácticamente así Y como te podrás dar cuenta Es un dios de la mitología griega Llamado Polus El cual va a ser muy importante para la historia Ya que este dios Es el dios de la inteligencia Y de la visión del futuro Y que de hecho Él va a contar con una mochila Llamada la runa de la tentación Y que de hecho En la descripción de esta mochila Nos dice que el verdadero desafío Está a punto de llegar Así que posiblemente Vayamos a tener el regreso De algunos dioses griegos Para poder abrir nuevamente La caja de Pandora Realmente no lo sabemos Pero lo que si sabemos Es que Hope va a ser Una de las encargadas En tratar de vencer a el Doctor Doom Y es que en las últimas horas También se filtró este otro pico El cual al parecer Va a ser una recompensa gratuita No sabemos en qué momento De esta temporada Nos van a regalar este pico Pero al menos ya tenemos Las texturas Y realmente lucen increíbles Y por último Y es que en los archivos del juego Se acaba de encontrar La palabra devorador Y esto es algo Que tenemos que tener en cuenta Cuando estamos hablando Acerca del regreso Al capítulo número 2 Y es que al parecer Algo llamado el devorador Va a ocasionar Que nuevamente Viajemos en el tiempo Para cambiar Nuestra verdadera realidad Y si quieres descubrir Quién es el devorador Dale click a este video Para que te enteres De todos los detalles De este evento final